Creo que ya lo decidí, no sé, tal vez, no sé qué piensen ustedes, si yo debería estar aquí o, bueno, creo que ya lo decidí, tal vez sí debería, debería darme otra oportunidad aquí, a ver qué pasa, aunque yo sé que siempre subo lo mismo, pero ya lo he dicho varias veces, pero es que también me gustaría subir otra cosa, no sé, o sea, o sea, bueno, seguir subiendo Minecraft, pero otra cosa diferente, ya dejar a un lado Skywars, bueno, al menos por un tiempo, darle un respiro ya a Skywars, ya que siempre le doy, ya estoy sobreexplotando este minijugor, es que lo hago porque no sé nada, no sé qué subir, por eso también hago esto, ay, se está como trabando, ay, espérate, ay, intentaba andarme con una bola de nieve, ay, no me digan que estos son equipo, oh, no, no hay nada aquí, no sé, fuera, tú, no, ay, idiota, le doy ventaja, ay, tenía manzana, ay, bueno, de todos modos no las iba a poder agarrar, seguro está en cerro, ya lo sabía, no puedo muérete ya, infeliz, ahí está, bueno, tenía que morir ya de todos modos, aunque no quisiera, ahora cómo salgo de aquí, ahora cómo salgo de aquí, bueno, ya investigaré cómo salir, ahí está, listo, a ver, quedamos cuatro, no creo ganar en este mapa, eh, ay, 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 qué caramba, ya vi aquí, no me caí, eso que no saltee, está raro, oh, menos mal, ya me dieron un poquito más de armadura de diamante, a ver, aquí debe de haber algo, oh, pechera, esto, esta pechera me sirve, verga, ah, qué, intenta hacer, ya se cayó solo, consta que yo no le hice nada, ahora quedamos tres, vamos a ver si lo puedo matar, por qué siempre se alejan, con los bloques me das más impulso, eh, de una vez te aviso, ahí está, la maté, los mato fácil, ahora no voy a decir, no voy a haciendo falta que gane esta, había más manzanas aquí, ah, no, esa es lava, yo pensaba que eran manzanas, pero no, no, esa es otra cosa, bueno, pues eso, chicos, sí, tal vez decidí, sí, ya decidí darme otra oportunidad, ya si el canal sigue fallando, no sé, tal vez trataré de mejorar un poquito, ay, no, y este qué, por qué te vas, no, pero por qué se tiene que ir, bueno, le voy a dar una oportunidad solo porque, ya no tengo, lo que sé, no, muérete, ya, murió, primera parte, apenas iniciando el, el video, ya gané, bueno, no tiene, es que no sé cómo explicarlo, o sea que me refiero que ya, apenas primera partida y ya gané, no, pero en este ya perdí, estoy seguro que ya perdí en este, otra vez los bloques, sí, es que ya no, como ya tiene tiempo que no juego esto, ya no me acuerdo cómo era el de la, cuál era el de, el de la, el de la espada, ya no me acuerdo cuál era, estas puertas de la armadura, espérate, ahí viene alguien, ay, lo sabía, déjame, imbécil, no, ay, no, ya perdí, ay, no, me quedé en corazón, hijo de, es desgraciado, ya sabía que me iba a hacer eso, uno ya no puede jugar a gusto porque, eso es lo que le hacen, bueno, al menos aquí me dieron una espada más fuerte, a ver, me voy a llevar esto por si acaso, y aquí me puede servir mucho también, ay, ah, balas de nieve, que no las puedo agarrar, ahí está, no tengo bloques, ah, si tengo bloques, yo pensé que no tenía, aunque yo no sé para qué, ah, es que con las, con los bloques de ladrillos, los empujo fuerte, pero, también no sé de qué sirve, ay, no, este ya me vio, no, mejor no, y luego imagínense, tiene armadura de pechera de diamante, bueno, yo también tengo, pero, fuera, lo empujé nada más, con un empujón bastó, no es donde no venga nadie, gracias, no, digo gracias, porque no adivino, a ver, vamos a ver qué hay acá, no me gusta la ballesta, yo prefiero arco, yo prefiero mil veces arco, aunque la ballesta sea más fuerte, pero yo prefiero arco, uy, vamos a ver si, no, ya no lo maté, qué, no, 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 ay, ay, no, no, me van a matar, me van a matar, ah, mejor me voy de aquí, ay, no, ay, mentira yo solo, ay, bueno, total, ya me, qué, ay, bueno, total, ya me quedaban dos corazones, así que no sé de qué serviría a seguir vivo, si ya me quedaban dos corazones, ni modo, ah, era el chef, era el chef de la espada, debo de cuidarme de que no venga nadie, y más porque, a mí es el primero que siguen, siempre a mí, no persiguen a otro más que a mí, no, este tiene la armadura casi completa, ya no tengo nada, a lo mejor no lo hago porque, si no me va a matar, va a venir hacia mí creo eh, joder, ya sabía, ay, qué, cómo me tiró, no, esta es una injusticia, ya llevo tres, mínimo necesito uno, necesito ganar uno, ay, a ver si puedo ganar este, porque este mapa es el que más me gusta, me gusta mucho este mapa, y aún así siento que lo voy a perder, no sé por qué, y ya veremos qué sucede, con cuidado que nadie venga hacia mí, no, no, nadie viene, es que me estoy concentrando de que nadie venga, pero, afortunadamente no pasa eso, ahora sí yo creo que, uy, es que escucho bloques y me están poniendo nervioso, me dispararon o, están pasando cosas, cosas extrañas que ni yo entiendo, no tengo arco, maldita sea, arco no tengo, ya tendré que ver cómo voy a liberarme de esto, no, con esto no voy a perder, mejor me voy, a ver, vamos a ir poniendo estos bloques, ay, na, na, uy, no, 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 necesito mi manzana, na, qué estúpido soy, ay, es que, soy estúpido, en serio, eh, ya sé que los dejé sordos, perdón, pero, ah, es que estaba corriendo y, como no quería que me dieran flechazos, no tuve de otra y corrí, me tenía que haber comido la manzana primero, bueno, al menos no le, no le dio, el juego no le dio la kill a la, a la persona que estaba ahí, porque lleva por mí, yo pensé que se iba a caer al momento de hacer el puente y no se cayó, ni modo, ya tendré que ver a, a ver si me va bien a mí, ya sería depende, ay, 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 si se cayó, se quieren hacer los vivos estos, en serio, ay, 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 no sé si creo que si agarré lo de allá arriba, yo ni me acuerdo que agarré o no, si agarré algo, no, ay, esa tremenda explosión, voy de acá arriba, voy de acá arriba, ¿verdad? hago puente antes de que me caiga, estoy recogiendo pura basura, no, ah, ya quedamos tres, ninguna, bueno, nada más gané una, yo quería ganar también otra, bueno chicos, espero que les haya gustado, que les haya encantado, reventar el botón de likes, no olviden dejarme en los comentarios, si quieren ver más de Minecraft, yo me despido y hasta la próxima, adiós.